Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda lección del tercer módulo del curso Introducción a las epistemologías para la investigación social. En la lección anterior hacíamos una presentación histórica y general de la orientación histórico-hermenéutica. Ahora vamos a comentar el sentido de estos dos términos en relación con la investigación social. Sobre el término histórico podríamos decir que lo histórico es condición de todo fenómeno social pero que a diferencia de la orientación que veremos en el módulo siguiente, la dialéctico-crítica, lo que aquí se quiere remarcar es algo distinto de lo que defiende y practica la orientación dialéctico-crítica. En el caso de la orientación histórico-hermenéutica es la particularidad o singularidad de los fenómenos sociales, es decir, su carácter único como ocurrencias situadas en un tiempo concreto y por lo tanto el hecho de no ser subsumibles mediante regularidades o leyes. Diríamos que causas sí que tienen, que de alguna manera es obvio que los hechos históricos están causados, pero lo que desde esta postura se considera básicamente es que no responden a patrones regulares que puedan ser expresados en forma de ley, es decir, nomológica o nomotéticamente y por lo tanto explicados a partir de esas leyes. Esto es algo que sí defendió el positivismo como modelo estándar y óptimo de explicación científica. Es fácil desde ahí trasladarlo de los hechos históricos a las personas y a sus acciones. Así, al igual que no hay dos hechos o fenómenos históricos iguales, por ejemplo una revolución o una guerra, cada una es distinta y se desencadena por causas distintas, tampoco hay dos personas o dos acciones exactamente iguales, por tanto personas y acciones han de ser tratadas de manera singular o particular. Las acciones de una persona serán el resultado de una combinación única de una serie de factores sociales, económicos, familiares, genéticos, psicológicos, etc. Por tanto, la acción humana no puede explicarse, solo comprenderse, lo cual implica conocer el sentido, el significado que el sujeto da a sus acciones. Sobre la pretensión de buscar generalizaciones sociales en los comportamientos, se ve desde esta perspectiva como una forma de arrogancia epistemológica que anula las diferencias individuales. Aunque es verdad que esta renuncia antipositivista a las generalizaciones estaba muy presente en Dilltey, no lo está tanto dentro de esta orientación en autores y autoras posteriores, pero en todo caso sí que es algo que condiciona el modo de obtención del conocimiento que hemos quedado, que es la comprensión o la interpretación. Lo que se ha de captar es el mundo del espíritu, el mundo vital, pero este no puede ser observado directamente ni explicado, como ya hemos dicho, solo puede ser comprendido, festegen, es decir, dotado de inteligibilidad, lo cual nos lleva al segundo término, el término hermenéutica. En Dilltey, la idea de comprensión tiene unas connotaciones que podríamos calificar de psicologicistas, que quizás sean fáciles de entender para todos y todas porque están cercanas a la concepción del sentido común o lo que podríamos llamar epistemología popular. El sentido común nos dice que comprender la conducta de otras personas, lo que hacen o lo que dicen es saber cuáles son sus razones y sus motivos o también ver las cosas como las ven esas personas o, como se dice habitualmente, ponerse en su lugar. Esta es una comprensión basada en la idea de empatía, de tener el mismo patos o pazos, es decir, el mismo estado emocional o el mismo sentimiento, algo más o menos aceptado en la vida cotidiana, pero puede ser cuestionable cuando se trata de hacer ciencia. Quizás sería más aceptable si en lugar de considerar la idea de sentir lo mismo que otra persona fuera esta otra, la de entender o incluso compartir lo que siente esa persona. En parte por las dificultades y garantías de esto mismo, la idea de comprensión que se estableció en las ciencias sociales no fue la que acabamos de señalar, la empática, sino la que está en la línea que la plantea el sociólogo alemán Max Weber, en la cual comprender el sentido de la acción social consiste en entender el sentido que cada sujeto atribuye a sus haceres y a sus decires y también a los del resto de sujetos. De todos modos, antes de terminar esta lección y pasar a la siguiente, cabe advertir que al igual que la investigación empírico-analítica no son ni Comte ni Durkheim, la histórico-hermenéutica tampoco la podemos reducir a sólo Dillte y Weber. En la línea marcada por la sociología comprensiva de este último, Weber, la dimensión comunicativa y lingüística de la hermenéutica se acentuará posteriormente. Algunos ejemplos de ello en el ámbito de la sociología son corrientes teóricas como el interaccionismo simbólico, que deriva del pragmatismo filosófico americano, la sociología fenomenológica de Alfred Schuth, su derivación en la etnometodología de Harold Arfinkel o el enfoque dramatúrgico de Erwin Goffman. Además, hemos de tener presente la asistencia de diferentes programas para realizar el trabajo de campo y los análisis interpretativos como son la teoría fundamentada, el análisis crítico del discurso, el análisis de sistema de discursos, el análisis conversacional, por citar los más conocidos y usados. En relación con esto, la concreción en un único método, el método hipotético-deductivo, como ocurría en la orientación empírico-analítica que vimos en los módulos anteriores, aquí, en la orientación histórico-hermenéutica, el planteamiento de la investigación y el análisis es algo abierto y casi se podría decir artesanal. Es decir, que no hay una serie de reglas metodológicas fijas de proceder, ni tampoco luego para realizar la interpretación. Es verdad que siempre se podría recurrir a una estrategia hipotético-deductiva en el sentido de anticipar expectativas sobre los significados que esperamos encontrar, esto es, formulando preguntas e hipótesis sobre los posibles significados de acciones o fenómenos sociales, e ir contrastándolos luego con los datos empíricos o, bien, un procedimiento más libre y abierto, que es lo habitual, de descubrir significados, de encontrarlos. Hasta aquí esta segunda lección del módulo tercero. Seguimos a continuación con la siguiente. Hasta ahora.